¿Pero dónde está el debate? ¿Pero qué debate? Si no nos han dejado debatir nada. Si esto lo ha decidido Sánchez con Illa y con el gordo Jonqueras. Esto supuestamente es Federico humillando a Yolanda Díaz después de esta entrevista con Pepa Bueno. Entiendo yo. Entiendo yo qué es eso. Vamos con... Yo no sé si es la más tonta de Fede. O la más lista. Porque realmente hace falta ser muy lista para, siendo tan absolutamente nula, llegar a administrar. Yo hoy escribo sobre la manía que les ha cogido que era acabar con las chachas. Entonces la manera de acabar con las chachas es poner tal cantidad de requisitos para contratarlas que al final no contrates a ninguna. Con lo cual te cargas el mercado. Ya había bajado en el informe que publicó Libertad Digital hace unos días. Que publicó Sandra León, que les recomiendo. El 14% ya ha bajado la contratación. ¿Por qué? Porque la gente no llega a fin de mes. O sea, España no ha crecido en los últimos cinco años. Y la inflación sí ha crecido y los precios han crecido. Luego hay menos dinero. Hay mucha más necesidad de gente que cuide ancianos. Que trabajan él y ella y a duras penas llegan. Total, que llega también la doméstica. Y dice, no, no, yo prefiero el negro. Que me den un poco más. Y ya me arreglaré. Esto es el 14% que ha desaparecido. Bueno, pero es un problema general. Así que va y se le ocurre a Yolanda hacer que hay que hacer un curso para tener criada. ¿De cómo? ¿Un curso para tener criada, bro? ¿Cómo que un curso? Pero hombre, si hace falta un curso para tener perro, ¿por qué no? Para tener una doméstica. También un protocolo contra los abusos de los dueños. ¿Por qué? Pero, un momento. ¿Esto entra la gente que te viene a limpiar a casa? ¿O estamos hablando de alguien que duerme en tu casa y que está todo el día...? Es que lo de la criada es como all school, ¿no? O sea, yo sé que todavía hay pisos en Madrid que tienen como un cuarto para el servicio. Pero estamos hablando de externa, ¿no? La gente que va a limpiar a casa. O sea, que los que contraten a alguien para que te venga a limpiar dos veces a la semana a casa. ¿Tendrán que hacer un curso? ¿Cómo va la historia? Esta debe pensar que todos... No sé lo que habrá visto en su casa. Pero enseguida piensa que hay acoso sexual. Bueno, claro. El PSOE, Tito Berni. ¿Qué va a pensar? Lo de Yolanda, esta parte está genial. Bueno, es que... Claro, es que esta entrevista tuvo que ser auténtico oro. Es que yo diría que es de las tías más bobas. O sea, este nos engañó a todos pensando que era como la Kill Bill de la política, tío. El maldito Luca Constantini escribió un libro ahí. No, va de mosquita muerta, pero es idiota. Creo que eso ahora no me ha ido mal. Bueno, yo creo que eso ahora mismo no me compete a mí. Le compete a ese espacio. Y además lo voy a respetar. Por supuesto, participaré, si se me permite, de esa reflexión. Pero no me compete a mí. Creo que la tarea ahora mismo le compete a ese espacio. Y vuelvo a decir, estoy convencida que ese espacio, todas las formaciones que están ahí, van a estar a la altura. Aquí tengo que ser prudente, porque yo tengo opinión propia, pero no debo de ser yo quien la dé. Por tanto, ahora la responsabilidad sobre qué hacer, cómo no hacer... El juguetito este de su mar que se montó, que ha servido para metérselo por el culo. Ok, 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 ok. Tiene filtro de anciana. Pero es que además cristaliza en a Duquín. O sea, todo lo que ha hecho es para ver si nadie puede contratar legalmente a una chacha. Bien. Y además explica, cuando se pone teórica es cuando más me gusta. Porque se va al país a explicar nada menos que el cuponazo catalán. Es decir, porque los catalanes a partir de ahora van a cobrar todos los impuestos, no van a pagar nada. Y además, los españoles, idiotas, los pobres, los imbéciles, la raza inferior. Vamos a pagar la seguridad social. Para que no tengan problemas ni con las kelly's ni con las domésticas. Luego también lo hacen mal Barcelona. Esto es el mejor cristal que os vais a encontrar. Eucalipto. Lo pillé en Marruecos, la polla. Huele pega, tío. O sea, él tenía razón totalmente, tío. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sois unos cobardes! ¡Cobardes! ¡Cobardes! Es la polla esto. Pero esto no es un caramelo. No, esto no es un caramelo. Esto no es para metértelo en la boca. Y me doy el lujazo. Esto me lo pillé en Marrakesh y la polla. Te abre todas las vías respiratorias 100%. Sí, hay gente que se lo mete por el culo, pero... Aquello es Tomston sin wiretap. Pero es igual. Llega Yolanda y lo explica todo. Y cuando lo explica, ahí es cuando realmente la lía. Yolanda Díaz ha concedido este fin de semana una entrevista a Pepa Bueno en el diario El País, en la que demostraba tener unas serias dificultades para explicar el acuerdo entre el PSC y la Esquerra. Para la vicepresidenta, que reconoce discrepancias entre sus propios socios respecto al cupo catalán, el acuerdo es bueno para Cataluña y ahora habrá que lograr que sea bueno para España. Bueno, yo creo que este es uno de los debates que más tranquilidad me da en este momento. Me voy a explicar por qué. A ver, le da mucha tranquilidad el debate. Es muy bueno que España esté discutiendo sobre esto. Lo digo sinceramente. Esto es lo que hay que hacer, es caminar. Es caminar. Es modernizar un país que es plural. Y es un debate que es apasionado y lo es, por supuesto, en Sumar, lo es en el PSOE y lo es en el Partido Popular. Claro. Pero vamos a ver si no se ha discutido nada. Si no se ha debatido nada. Lo ha aprobado el PSOE porque lo ha impuesto la Esquerra y punto. Y han nominado a presidentilla para que persiga al español, por cierto, con la complicidad del Instituto Cervantes. Entonces, ese presidente, García Montero, que lo ha disfrazado de Méndigo, le vi ayer. Digo, bueno, o es un extra de Volkíndez o realmente este hombre lo que necesita. No, pensé que salía del casi, del libro este que ha hecho de los abandonados y mendigos Jorge Gustos. Es que va vestido del casi. O sea, como de viene todo grande, lleva unas sopalandas ahí, una cosa que le cuelga, tal, incluyendo unas barbas y tal. Y con el Diego este, el del decrecimiento, va y hace un acto contra el español en Barcelona, con un rector de la Universidad de Barcelona que persigue el español. Lo hace el Instituto Cervantes, diciendo que hay que ser inclusivos y plurilingüísticos y plurinacionales. Es decir, el Instituto Cervantes contra la lengua española. Pero lo de Yolanda es contra la lógica y el sentido común. Todos hemos visto que lo que decían que jamás se haría, lo han hecho. Hasta ahí lo normal en Sánchez. Pero que diga que hay un debate, ¿dónde está el debate? Pero si no... Hay debate, debate, debate. No dejan debatir ni a paje. Si hasta Lambán lo tienen arrinconado unos tíos de Huesca que un día lo van a secuestrar. Ahí está, ahí está el debate, ahí está el debate. Pero ¿dónde está el debate? ¿Pero qué debate? Si no nos han dejado debatir nada. Si esto lo ha decidido Sánchez con Illa y con el gordo Jonqueras. Con quien sea, que vaya usted a saber. Dice, me gusta, me gusta. Aquí hay este debate. Es lo que más tranquila me... Es que más, dice, precisamente esta pregunta es la mejor pregunta que me podías hacer. Luego, cuando me preguntes por lo de Pablo Motos, la vamos a liar. Pero ¿dónde han sacado esta tía? En fin, otro que tal baila. De Óscar López. Oyele. ¿Conocías esto? No, este. Este. Tapo. ¿Cómo? Ah, bueno, este es el clásico vídeo de Jordi Wilde haciendo de actor en la serie de Hércules. Mírale. Tanan, 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 tanan. Está fuerte, hijo de puta, eh. Es durísimo. Es durísimo. Jordi Wilde, en serio, Jordi Wilde. 1% de la población es... A ver. Roba, sobrevivir. Vamos a ver el reportaje entero este de Vito Quiles hablando con españoles poniendo acento de moro. Otra pechea, nada más. ¿Quién es mejor? El chaval este de aquí no hay quien viva haciendo de moro en una entrevista de Vito Quiles. O Jordi Wilde haciendo del joven Hércules. De demasiado. Escúchame, ya está. ¿Quién es mejor? El Dadu haciendo de moro. O Jordi Wilde haciendo de Hércules. Si tú no trapecheas, no comes aquí. La mayoría repichean aquí. La mayoría, la mayoría. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará por ti? El Estado. Estado aquí no da para todos. Tiene registros el de aquí no hay quien viva, eh. El niño que antes era gordo y ahora es un poligonero, tío. ¿Qué partido político? Me gustaría el que nos hace sobreviver a votamos por el jurao. ¿Y quién es? No sé, no sé. ¿El PSOE? No. Es el de siempre, sí. ¿Sí? Sí, es el de siempre, sí. Lo que no queremos es Vox, hijos de putas estos. Porque nosotros no, el otro día estaba en la que le hemos echado patadas aquí a Vox. Es que el de Vox dice que si hay alguien que cometa delito que lo mandan a su país, a Marruecos, de vuelta. Eso es malo, que todo el mundo aquí, ¿quién no tiene antecedentes penales aquí? Todo el mundo. Todo el mundo, es que es así. ¿Vivís bien? Sí, alhamdulillah. Extranjeros vivir bien. Los extranjeros viven mejor que los españoles. Claro que sí, hermano, eso sí. ¿Y por qué? ¿Os ayudan, no? Un poco. Hay ayuda. Estamos en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Aquí el 30% de la población es extranjera y lo que se dice principalmente… El 30% tío. Es que no paran de cometerse delito. Es un reportaje de estos xenófobos, ¿no? De Vito Quiles. La policía me ha asistado con el extranjero. A ver, tú mismo te estás fumando un canuto. Por eso, ¿sabes por qué? Mira, mira. Lejor. Tú estás… ¿Sabes por qué me estoy fumando un canuto? Mira, mira, te lo cuento, te lo cuento, te lo cuento. Esto es lo que hacían antes callejeros y ahora lo hace Vito Quiles. Porque… ¿Cómo cojo? Mira, mira, por aquí… Grábalo, grábalo. ¿Qué está haciendo? No sé, es que acaba de venir de así, es que… Muchos problemas, ¿sabes? En este barrio muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas. Vente. No, no, no. Estamos aquí y fumamos y buscamos la vida. Porque el dinero, ¿dónde lo sacáis? Ah, di… A mí tengo una manera para sacarlo, ¿sabes? Siempre hay una manera para sacarte los dineros, tío. Santiago Abascal. No. Político que dice que si tú te portas mal, si tú cometes delito, a tu país de vuelta. No, 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 no. Vito Quiles, el italiano, tú. Es que sobrevive, hermano. Tienes que… ¿Tú cómo sobrevives? Bueno, yo como estoy corrando, ¿sabes? ¿Dónde? En Belvao. Pregunta a Iñaki. Pasa palabra, por favor. Pregúntale al otro. ¿Cuánto es la ayuda? Pagadores de pensiones, bro. ¿Cuánto dinero te pueden dar? 1.100 euros. 1.200 euros. 100, 1.100. Ah, 1.100 euros. 1.100, no tanto, no tanto. ¿A dónde vas? ¿Y está bien o no? Bien, sí. Bueno, podría ser más, estaría bien, pero… Bien. ¿Tú también? Sí. Sí. Ya sabes, en la zona así de muchos extranjeros y tal, siempre pasa problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa? Pues no tengo ni idea, la verdad. Lo que ha llegado casi como comen droga y meten cosas y tal y no tienen, ni llegan aquí, no tienen ningún motivo para hacer cosas y qué quieren hacer y qué, ¿sabes? Te sobra algo y… Claro, viene sin oficio ni beneficio, dice que viene en este. Sí, y bebís bien y todo, oye. Ahora los coches bajan y ya no pasa la policía ni nada. Vete para adentro y no lo hagas caso. ¿Y tú quién eres? Tú eres un facha que te conoce todo el mundo. ¿Sí? Este está ahí, por favor, no ole, que luego os hacen un reportaje y os dejan como el culo. Mírale, mírale, mírale. Madre mía. ¿Sí? O sea, que vete a otro lado. Bueno, con que me conozcas tú me vale. Vete a otro lado, vete a otro lado, aquí no te queremos. Pero le da falta que vente. ¡Eres un facha, eres un facha! Señalándote mientras se va. El PSOE dice… Fíjate que estaba con una chavala de estas de que le han cortado el pelo con un hacha también, ¿eh? El fucking fenotipo, ¿eh? Continúa. Mira, 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 mira. Una enfermedad mental, os lo he dicho ya varias veces. El PSOE dice… Son clichés con patas, tío. Que os van a dar los papeles antes, regularizar. ¿Qué opinas? Sí, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Falta solo donde dormir, porque no hay mucho burger. ¿Crees que os deberían dar una casa también? Sí, una casa mejor. Claro, una casa estaría guapo. Al presidente, Pedro Sánchez. Sí, eso, eso, Pedro Sánchez. Una casa. Buena. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué le dices a Pedro Sánchez? A ver. ¿Qué le pides? Ayuda, dinero, ayuda a la gente. ¿Pedro Sánchez te cae bien o qué? Sí, me cae bien, sí. Sí, normal. Sí, normal. ¿Se porta bien con vosotros? Sí, se porta bien. ¿Le pedís algo o no? ¿Alguna cosa más? No. Estoy bien. Lo que… Tenéis todo ya, ¿no? Lo tenemos todo. Vivimos de puta madre. Oye, con muchísimas gracias. Tío, ¿qué le hacen los reportajes a este perro, eh? Le hacen los fucking reportajes a este Notas, tío. La madre que me parió. La madre que me parió, tío. Basado o rojo pastillado. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Y aún así, España se fue a la mierda, tío. No entiendo muy bien la razón, la verdad. ¿Por qué estás gay?